¿Qué es el camino de Santiago? Podía ser la autopista a partir del siglo XIV-XV hasta el XIX, que empezó a dejar ya de ser camino de postas. Entonces lo veremos desde esa perspectiva. El camino en muchos tramos está ya perdido, pero la forma de encontrar caminos suele ser buscar normalmente fuentes, hospitales o ermitas. Ya. Debes mirar. Los de Cegama que no sabíais que esta era la fuente de Ormate. Sí. Porque estuviste la anterior vez. Todos los pueblos necesitaban para supervivencia agua. Este era el último pueblo del Camino Real antes de subir al monte. A ver, la calle principal de Cegama es esta. A finales del siglo XVIII, en 1750 y tanto, se preguntó desde Madrid, para hacer una recogida estadística, ¿qué casas había en el pueblo? Y en esta calle había un bodegón y un restaurante. Una fonda allí abajo, en Santa Bárbara Mayor, abajo abajo, porque estábamos hablando de 1860. El 3 de Iza hasta 1873. Entonces, aquí siempre se habla de contrabando, que se ha hecho mucho contrabando. Y esta se supone que es la vara de medir que se utilizaba en el mercado de Cegama para, sobre todo, cuerda, alambre, telas, ese tipo de cosas. La vara de medir era distinta, a veces por pueblos. Por eso se dice que a no todos se les mide con la misma vara de medir. Estamos en el Camino de Santiago. Esta es la iglesia de San Martín. Una iglesia y la gente empezó a peregrinar a Tours. Claro, allí hemos dicho la fuente, pero este barrio tenía también su fuente. Era porque todas las fuentes normalmente son hábitats sociales para las mujeres. Las fuentes y los lavaderos son lugares de reunión para las mujeres. Es un honor a un músico muy importante que el Cegama, que era el bobollón de sinfonías, pero no se le conoce, pero no se le conoce. Por eso se le hizo la música de cara al sol. Y a protegerle sí o sí, fuera el malhechor que fuera. Entonces, detrás de esta casa... Detrás de... Pues sí. Pues en las casas de costas, las betas normalmente... Aceite, sanguijuelas... Sus costas... Tiene una estructura... Los afectados de dolores de cabeza y migrañas. No sé cómo los vemos, en macho o en hembra. Así no son ángeles, ¿eh? Con que ruines. Son ángeles, a ti los afectos de la montaña. Son ángeles... Más libre y ángeles, son para brisa. Santa María, Señora de la nieve, nuestro fratello sobre el paradiso. Amén. Gracias.